¡Muy buenos días! Bienvenidos a La Cocina con Luis. ¿Cómo están ustedes? Nosotros acá hoy martes haciendo el aguante y trabajando acá. Hoy la ciudad está de paro. Está calmadito, ¿viste? No hay mucha gente en la calle. Pero bueno, nosotros estamos acá haciendo un programón. ¿Cómo estás, Pame? Bien, bien. ¿Todo bien? Un poco preocupada por lo que se está viviendo en este momento. Triste por algunos compañeros que no están. Pero bueno, vamos a ver que seguramente todo se va a arreglar. Todo se va a arreglar, obvio. Siempre se arreglaron las cosas. Y trabajando sobre todo, ¿no? Así que, bueno, nosotros estábamos acá hoy martes. Volvió la línea de WhatsApp, lo pudimos arreglar. Así que hoy ahí, todos ahí, escribiéndonos, contándonos a ver qué están haciendo en su casa. ¿Qué quieren cocinar? A ver qué quieren hacer. Y tenemos una invitada hoy acá en el programa que va a venir a cocinarnos. Ya tiene todo preparadito. Así que, antes de eso, Pame, ¿cómo se puede comunicar la gente? Ya sabés que te podés pispear todas las recetas en Instagram, arroba La Cocina con Luis. Facebook, La Cocina con Luis. Y si tenés sobre todo hoy dudas sobre el tema Sintac, escribinos al 1552-75-00. Pispear, te voy a decir. Pispear, ahí está, ese término lo usaba mucho, mucho, de unos años atrás, ¿no? La gente no dice tanto pispear. Pero ahí, en la República de Córdoba seguramente se usa. Y olvídate, todas las palabras, se acabó de la galera. Así, guau, guau, guau. Bueno, así que, bueno, como les estaba diciendo Pame ahí, escriban, cuéntenos, ¿cómo están pasando el día de hoy? Si están me casando, ¿viste? Estos días son como medio revoltosos, ¿no? Porque tengo a los chicos que no van a la escuela, ¿no? Todos ahí, recién me decía, uno acá de uno de los chicos me dice, no, anoche se me complicó, tengo a los chicos en casa, ¿no? Bueno, generalmente se complica, ayer fue el día también del empleado de comercio, así que, bueno, los saludamos, espero que estén descansaditos. Y vamos a arrancar a recibir la invitada, ¿sí? Dale, mire, salte con el bátano. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a hacer cocina celíaca, ¿no? Ya nos visitó Ileana, también de Arte Gastronómico. Y hoy nos va a visitar Soledad en Año Adelante. Sole, ¿cómo estamos? De placeres, Sintac, otra gran cocinera que tenemos acá en la Tierra del Fuego. Genio, Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sole? ¿Todo bien? Muchas gracias, muy bien, muy bien, por suerte. ¿Todo tranqui? Sí, todo. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo anda el negocio? Muy bien, creciendo, creciendo. Y, bueno, así como crecemos, también vamos teniendo nuevos ayudantes, así que les mando un beso a mis ayudantes, que sin ellas no podemos crecer. Así que, un beso. Aparte, estás en una ubicación súper estratégica, hay en Alem y... Y Moter, justo en la rotonda de Alem y Moter. Contanos, Sole, ¿qué es lo que hace placeres Sintac? ¿Qué nos encontramos ahí? Bueno, ahí tenemos de todo. Todo es libre de gluten Sintac, ¿no? Aclaro que es libre de gluten Sintac para, justamente, ahí se ve la foto del frente del local. Hay gente que reconoce el edificio porque antes había un laboratorio y así que, ¿qué mejor? Yo quería un laboratorio de cocina, conseguir un laboratorio y convertirlo en cocina. Así que le cambié el karma al lugar. Ahí hacemos también cosas sin lácteos, sin azúcar o sin lácteos y sin azúcar y utilizamos ingredientes. Muchos son un poco tradicionales para la cocina libre de gluten. También utilizamos muchos ingredientes como a base de sorbo, trigo sarraceno y... Ingredientes que hoy ya se están usando bastante en la cocina y que lo podemos encontrar también en el súper, ¿no? Yo a veces voy por el súper. Antes eran como que estaban muy exclusivos en la dietética y hoy están los grandes súper o los sarracenes. Siempre tienen algo, ¿no? Ya empezó, se empezó a reconocer los productos mismos con el logo, ¿no? Ya empezamos a encontrar mucha más variedad, todos con el logo Sintac. Entonces, la cocina de a poco va, digo, la cocina Sintac va a la gente teniendo opciones, ¿no? Sí, sí. Yo hace 15 años cuando me enteré que era celíaca y empecé a cocinar y a comer, bueno, en algunos lugares todavía me preguntaban, me querían compartir algo para comer y yo les decía, no, soy celíaca, ¿sos de una secta? Me preguntaban. Entonces, digo, bueno, me pasaban cosas así. Hoy ya la gente sabe que, no, ah, sin harinas o sin algo, saben que hay algo. Hoy, inclusive, mucha gente, te digo, casi la mitad de la gente que viene a Placeres Sintac, que elige comer Sintac porque se siente más liviano, porque le parece más saludable. Bueno, en mi caso, que tengo problemas de glucemia, me dijeron, una de las cosas que tengo que dejar son las harinas, ¿no? Entonces, digo... O sea que, ¿no le estarías haciendo? O sea que, estamos en el proceso. Es de a poquito. Muy bien, nariz de pingos. A ver, las cosas son de a poquito, ¿no? De a poquito vamos a ir mirando, pero bueno. De a poquito, como un caracolcita. Sole, arrancamos, ¿te parece? Sí, sí. Contanos, ¿qué nos vas a hacer hoy? Bueno, traje una receta muy sencilla. Bien. Sobre todo que es, en realidad, para aquellos que por ahí están comenzando, no tienen mucho tiempo. Tener almidón de maíz, fécula de mandioca, harina de arroz, no lleva, pero el que quiera agregarle harina de arroz, lo puede intercambiar alguno de estos ingredientes y cambiarlo. Bueno, yo utilizo almidones y leche en polvo y en este caso, bueno, yo acá tengo ya pesado 250 gramos de fécula de mandioca. Fécula de mandioca, esa que nosotros usamos para hacer los chipá. Sí. Exactamente, es lo mismo. Sí, nosotros acá hemos hecho varios, vino nuestro amigo Pablo ahí, que ayer nos trajo matambre de chupete, ese matambre. Y bueno, le usamos ahí, así que ustedes la conocen, que nos miran todos los días, que usamos bastante la fécula de mandioca. Una utilidad más, ¿no? Compró, compró una bolsa en la dietética o en el súper y no sabe qué hacer, bueno, lo puede hacer en una tarta para bajar las harinas. Exacto, porque la propiedad que tiene la mandioca, que con el agua tibia se hace más elástica, y entonces ayuda a que la masa, que si bien es una fécula, con un poco de la temperatura del agua, va a ayudar a que la podamos manejar. Bien, perfecto. Y ahora le estoy agregando almidón de maíz. Yo le voy a contar en su casa, porque ustedes están viendo, Sole, ella es helíaca y tiene cuidado y tiene todos sus utensilios, ¿sí? Para que nada se le contamine, ¿no? Entonces tiene sus bols, todo lo trajo ella, hasta su placa, no sé, trajo su horno, porque no sé, pero si no, generalmente basta con su horno. El año pasado. El año pasado dimos una clase y llevó su horno, porque eso es uno de los cuidados que tenemos que tener en la cocina sintag, ¿no? Exacto, porque la mitad de cualquier dieta, o sea, la mitad de la dieta sintag es los ingredientes, y el otro 50% es el cuidado, la manipulación, evitar la contaminación cruzada con gluten. Totalmente. Y si el gluten que es tan volátil, ¿no? Y el gluten, pensar que para que algo sea libre de gluten, tiene que tener menos de 10 partes por millón. 10 partes por millón para traducirlo en algo más así. En una miga, sería una miga de una tostada, son 50 partes por millón. Así que, por eso no se pueden compartir los cuchillos, no se pueden usar los mismos elementos. Algo ya que cae ahí... A mí me pasó con una alumna celíaca, que como que le hacen los análisis cada tanto y que tenía nivel cero o algo así, y desde que empezó en el taller, les cambiaron los niveles de... Y usa barbijo y toma las precauciones y no come nada, pero el simple hecho de trabajar con los productos, ya algo de daño le hace. Es que, sí, el daño es, digamos, muy difícil de eliminar si vos no tenés... O sea, tenés que eliminar el contacto para no tener nada, nada. Entonces, porque las salidas... Así que, bueno, es importante lo que está diciendo Sole, si ustedes están en su casa y empiezan a manipular esto, si tienen una persona salida con un familiar, un amigo le quieren hacer, tienen que tener cuidado que los utensilios, todo... Cuando vamos a hacer cocina sin tac, hay que desinfectar todo, hay que limpiar todo, ¿no? Exacto, hay que limpiar y tener siempre un tarro con alcohol al 70. Perfecto. Porque esa es la mejor manera de sacar los restos de gluten que puedan quedar... ¿70% de agua y 30% de alcohol o al revés? 70% de alcohol y 30% de agua. 70% de alcohol y 30% de agua, esa es la proporción. Exacto. ¿Ahí? No, no, yo le cuento porque por ahí la gente, nosotros hablamos así al 70 y dice... Sí, parece muy obvio para uno, pero para la gente... Ya que estamos, entonces le voy a mandar un saludo a Rocío, a Rochi Saracho, que capaz que lo está viendo el programa, porque lo sabe ver cada tanto, que hace mucho que no la ve en clases, así que... Bien, ahí teníamos las dos féculas entonces, ¿no? Sí, ahí teníamos las dos féculas. Yo le voy a agregar leche en polvo. Bien. Lo que va a ser la leche en polvo... No está disuelta, así, en polvo como si fuera una harina, ¿no? Exacto, como un paquete, así, la que compra suelta, suelta, no, paquetes cerrados del supermercado. Ahí hay que usar la que tiene el loguito, ¿no? La que tenga el loguito, sí. Loguito, acá que vamos a mostrar ahí los loguitos, ¿sí? Es el logo... El logo nacional. El logo nacional, que bueno, que hoy ya todos los alimentos que son aptos lo tienen, ¿no? Bien, le podemos agregar alguna cucharada, esto es optativo, o reemplazar la leche en polvo con la harina de maíz. Esto es una polenta muy refinada. Yo la uso mucho con las mezclas de las harinas o con los rellenos también, porque tiene menos calorías que los almidones puros y también da mucho sabor. También como para reemplazar la sal, si uno usa las recetas con sal, al agregar la harina de maíz, también aporta mucho sabor. ¿Qué le pusiste? ¿Dos cucharadas nomás? Le puse una o dos, también va a dar un poquito de calor, de color. Nosotros lo usamos para hacer la sopa paraguaya, que hicimos el otro día, para hacer los tacos, también los hicimos con la harina de maíz. Así que vieron que hay varias utilidades que podemos dar, ¿eh? Ahí está, me gusta esto. Sí, 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 y en el relleno también lo vamos a usar, así que... Qué rico tus mates de jengibre y miel, Pamela, ¿eh? Sí, la alba extra. La verdad, ¿eh? Poquito. Poquito. Poquito también, sí, sí. Pero viste, están buenos, se pasan más. Ahí, un jengibre, un poquito de miel en el termo, se lo recomiendo, ¿eh? Bien. Yo me acostumbré a directamente cocinar sin sal. En el local, salvo que nos pidan con sal, hacemos todo sin sal. Entonces se utiliza mucho condimentos. Perfecto. ¿Aquí le estás poniendo pimienta? Un poco de pimienta, sí, por ahí le podemos poner pimienta, mezcada. Bien. Algo como para que la masa también quede un poco más gustosa. Es una muy suave, así que, bueno, me tocó un huevo gemelo. Doble yema, ¿cuánto hacía que no aparecía un doble yema? A mí en esta caja me tocaba la mitad, más o menos. Tiene algún significado que tiene dos yemas en un huevo. La productora me dice qué significa, significa dos yemas en un huevo. Es la parte de, es el huevo de la fortuna. Bueno, ojalá, ojalá. Ojalá. Bien. Entonces ahora tenemos, en vez de dos huevos, como va a decir la receta, tenemos tres yemas y dos. Involuntariamente. Bien, ahí pusimos aceite. Exacto. Aceite y los huevos. Bien, perfecto. Vamos a mezclar todo esto. Sí. Con la mano siempre es como, uno puede encontrar siempre la textura ideal de la masa. Como te sientas cómodo. Voy a empezar así y después por ello. Siempre digo, la mano bien limpia, sí, también es una forma de que nosotros palpamos el producto, sabemos lo que estamos haciendo y nos obliga después a lavarnos las manos. A veces cuando usamos guantes, sí, pensamos que, ah, como usamos el guante, tengo la mano limpia, no tengo la sensibilidad. Entonces no lavo bien el guante. Entonces cuando nos lavamos las manos, lo hacemos con las manos y la mano está bien limpia. Un poquito de alcohol, nosotros siempre tenemos alcohol en gel, ponemos ahí después de lavar y seguimos manipulando. Esa es como la, creo que es la mejor manera, ¿no? Bien. Acá en realidad la humedad se le va a dar el huevo y el aceite y le vamos a ir agregando un poquito de agua. Yo te lo voy agregando o me vas diciendo. Es poquito porque a veces... ¿El agua es tibia o es fría? Es tibia. Agua tibia. Bien. ¿Un chorrito? Un chorrito. O sea, huevo, aceite y agua para unir todos estos ingredientes. Yo le voy a ir repitiendo para que vayan, pusimos almidón de mandioca, sí, almidón de maíz, harina de maíz. Harina de maíz tiene una cucharada. ¿Y la fécula que pusimos de qué era? Fécula de mandioca. Almidón de maíz, fécula de mandioca. Ah, está. Bien. La diferencia, en realidad, uno los ve y les puede decir, hay gente que le dice directamente almidón de mandioca, pero al nombre técnico es fécula de mandioca porque todos los almidones que están por debajo de la tierra se llaman fécula. Perfecto. Y los que están por encima se llaman almidón. Mirá. Mirá qué dato. Con este dato que nos tira Sole nos tenemos que ir a un corte porque se nos va el tiempo volando. Así que mientras Sole termina de armar esta masa, nosotros vamos a un corte. Ustedes quédense ahí que seguimos hoy con más Cocina Sin Tac. Acá, Placeres Sin Tac, Soledad de Daño en la Cocina con Luis. Que dicen Examina? Que dicen esta novela. Un mejor corte. Un mejor corte. Un mejor corte. Un mejor corte. ¡Suscríbete al canal!